La Piedra de Abajo 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 La Surca, ya te lo he dicho antes Por hacerlo chilo, dice el cabrón No, si lo había hecho bien No, si lo había hecho bien No, si lo había hecho bien Si, si Pero ven que se estaba el viernes Buenas tardes ¿Dónde estoy, señoras y novio? Vamos a ver si no Es de mar de saltar ahí arriba Opa, John Charles Dale, John Charles Espera que va, cuidado la bajada Y acelera en el cortado Para que saltes Que es más bonito Espera, eh, Juan Carlos Cuidado Va Tira Acelera Hay que saltarlo Eso Vamos a ver Vamos a ver, Juan Carlos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien A ver esa bajada Ay, 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 ay Ay, ay, consalero A ver, los chavales quieren abrir Una subida nueva Veremos a ver Porque no vemos lo que hay Debajo de la hierba Lógicamente Si hay es inercia, Fernando Más inercia Si es prima hermana de esta Para que está verde Levanta, levanta en la entrada Ay, 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 ay La verdad es que la parte 2 de la historia La entrada Ahí hay que entrar levantando, Piron Piron Se está poniendo Cachondo, cachondo, cachondo Va a mirar Ahora va a mirar Ay, 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 ay No sé Es una Es una táctica nueva El del viaje de bodas Aún está en celo Ten cuidado, Piron Que va entrenado Ha practicado Ha practicado la caída Qué bonita la has hecho La pena no haber grabado La caída mía de morros De esa piedra Esa habría sido guapa también Vamos a ver, Fernando Va a reintentar a ver Bien, bien Mejorando Ya hemos llegado Un punto más arriba Venga Ay, ahora va a ir para la moto Lo voy a tener que probar yo Bueno, señores Vamos a ver El señor Tony Se va a probar Una nueva rampita No, no Tiene, tiene Lo suyo La entrada Tiene mucho ángulo Y te frena mucho Vamos a ver Al que tracciona Al tener mucha inclinación Se te pina Tranquilo, nervioso No Rebota, rebota Igual es peor Porque sale rebotao Si subes en el pecho Estás arriba A ver ¿Haremos las comedias? No Porque Tony Ahí donde tengo yo la moto Ha salido como Superman Pero enfócalo Ahora Dale tienda a la lengua Cuántas arnas hay aquí Sarna A ver Generamos otra vez No 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 Nada, nada Está difícil el tío ¿Eh? Sí Está jodido El tema Alfonso parece que se anima Está limpiando para subir Ahora Pero mira Ni andando se puede subir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y nada A mí me ha molado Tony ¿Qué? Súbete Súbete A mi moto El cuchillo Tony Uy, 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 uy Por lo que ha hecho El Tony Ahora sí Ay Ya está llanado Eh, Juan Carlos Que vos Sí, señor Tony Tienes que centrate De más atrás Uy Ya ha bajado Entrao 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 Jordano Ahí lo tienes Que ha subido Y en cuarta Y en cuarta Cuartita, eh Picando un bragaio Si no, no llegas ¿Has visto lo que es acelerar, hermano? Eso es acelerar No lo grabes Esto no lo grabes Lo que pasa es que en las dos puestas de allá Lo llevabas en segunda Esa entrada de allá y levantir Porque la moto suya ha metido tercera Un무�io ¿No? No que es acelerar No se ha metido E no te ha metido ¿No? No, no se ha metido No se ha metido ¿No? No se ha metido No se ha metido No se ha metido